Música Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito en el primer gameplay de la Play 4 Que bueno, como estáis viendo voy a probar el Outlast que me lo descargué ayer Que es el único juego que tengo ahora mismo Vamos a empezar en dificultad normal Y bueno, probé este juego la verdad porque me pillé una tarjeta esta de prepago de 20 pavos Y me lo descargué porque era así el único, en plan que molaba y eso, ¿sabes? Y bueno, le probé ayer un poquillo y tal Y bueno, solo le probé para ver como iba y tal Y hoy voy a jugar en plan así y más bien, ¿sabes? Para que le veáis como es y eso Y bueno, me he dado cuenta de una cosa que ya sabéis que este juego no es en plan De esto es así con graficazos y eso O sea, tiene, o sea, para que me entendáis Tiene graficazos y eso, pero Pero no estos así de nueva generación, ¿sabes? Que eso ya pues lo veremos A ver, no sé Por ejemplo en el FIFA 15 ya se verán ahí, por ejemplo Muchos en el de la NBA, creo que ya se ven En este de lucha de UFC, creo que se llama, también se ve, creo Y bueno, a ver, empezamos aquí en un coche Hablando con alguien de la radio Puedo moverme y todo eso Y bueno, que como os decía, que a ver No tienen los graficazos así de nueva generación Pero no es que sean malos, eh Tienen unos gráficos bastante guapos Es que mira cómo se ve Me da el polvillo El camino, todo, tío Se ve bastante guapo Y bueno, a ver si pruebo así algún juego De estos, en plan Elite Famous o Watch Dogs O alguno de estos Que quiero jugar un poquito Y bueno, vamos a empezar Ayer probé Y probé hasta Hasta la casa de esa calle delante Y ya está Para ver cómo higo y todo eso Y ya está Y bueno Vamos a ver qué hace Vamos Un activo No sé que me conoce Tal, tal Pueden estar vigilándome Bueno, sí Bueno, chico Vamos a ver la cámara y las pilas Está guapísima la cámara Tiene esta visión nocturna y todo Vamos cogiendo baterías y todo Eso está bastante guapo Bastante guapo Vamos a ver Mira, la visión nocturna Está guapa Eso es para las escenas oscuras Imagínate una escena oscura Que no tienes batería ni nada Flipas Ya sabéis que este juego es de mucho susto Porque jugué a ello un poquillo Y bueno Ya lo quité Muy bien, la verdad es que soy un cagón Yo soy un cagón Me cago con todo A ver, con todo de estos juegos Aquí no hay nada Vamos allá Del L1 se corre Y este está bastante guapo Que le dejas pulsado y le abres Abres la esta pero lento ¿Sabes? Mira, ¿qué era eso? No, me ha aparecido algo ahí No, ¿por dónde era? ¿Por dónde entré ayer? ¿Qué veis por allí, por la izquierda? Aquí no No puedo, creo Pues no, no puedo Era aquí a la izquierda No, no puedo hacer nada con el coche Y bueno, unas cosas de este juego La verdad es que Lo que más acojona de este juego Para mí es la puta música Que pone una música de estas tétricas Y es que acojona Es que te mete el miedo en el cuerpo No, aquí no era Ah, no, era Esto, esto El andamio Subir por el andamio No sé si había aquí una escena A ver Es que con el panel táctil Del mando de la Play Pues la orejas O eso La orejas O lo Cerco Tiene buenos detalles La verdad Pero ya he dicho No son gráficos así Ni mucho menos De nueva generación Serán mejores Los de nueva generación Espero Vamos ya ¿No escucháis la música? Era acojona Odio la música, tío La odio Mira, aquí me queda ya Aquí se apagó la luz Bueno, espérate Debo poner la visión nocturna Y aquí lo paré Que bueno, no sé ¿Cómo vamos a jugar ahora? No sé ¿Qué me va a salir? A ver si no me va a salir O yo qué sé Fue muy cagón Ya lo he dicho No hay nada Y el ruido de las puertas, tío Es que Bueno, por lo menos Hay luz aquí Tío 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 Es que ¿Ha habido un silencio? No, quita la visión No, creo que no hay nada Pero es que no me gusta Cuando está muy callado Es que va a pasar algo Va a pasar algo Y no Y no sé yo Para volver Para volver a la pantalla De inicio Y Ah, vale Coño Supuno Dios Qué puto susto Chaval Joder Tío, se están oyendo unas cosas Puta tele, colega Morín Tío, en serio Qué puto susto Me ha dado la jodida tele Abre Tío, puta música Es lo peor, te lo juro Es lo peor A ver Hostia Mucha puerta de aquí Tío, es que Se oyen cosas por todos lados Una pila La lumbra roja Ah, para cargarlas El triángulo Me da sangre aquí Me cago en Dios Joder Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Dios Es que no sé si hay algo por detrás Por delante Por... Mira, aquí he pisado Me cago en la puta música Socor... Hostia puta, tú Madre mía Su puta madre Qué hostia se ha pasado ahí ¿Y esto que está goteando? Para alcanzar el conducto Bueno, espérate A ver si hay algo por aquí Joder Cierra, cierra, cérrate Cérrate ahí Bueno, se podía entrar la otra Es que a mí en los juegos Ya sabéis que me gusta Investigar siempre Me gusta investigar todo A ver, investigar hasta un punto Vale Menos mal Mejor Que no se puede abrir Mejor Bueno, nada Yo cierro aquí A tomar por culo A ver Dios, tío Tiene buenos gráficos La verdad, eh Bueno, vamos allá A ver si es un bicharraco aquí Que flipas Puta música, colega Como la odio, en serio La odio Hostia Pero si eso era donde estaba ahora Madre mía Menos mal que me he tirado Dios, están oyendo muchas cosas aquí Me está dando un cague Que lo flipas Muy gordo He visto algo ahí No sé si lo habéis visto vosotros No ¿Este era la habitación de allí? Creo que sí que era la habitación de allí Joder, tío Hostia, tú Ay, Dios mío Hostia, colega Joder Perdón por pararlo Pero es que Yo me están dando ataque Joder, colega Puedo pasar por aquí Me cago en la puta Música Ahí hay otro No se vea ahí Hay otro bicho de estos mierdas Aquí está vivo ¿Qué coño es esto, tío? No tiene cabeza No tiene cabeza, colega Pero qué coño Puto loco Hostia, ¿y eso? ¿Y eso qué es para pasar o qué? Me cago en la puta ¿Qué hostias es eso? No le doy en la cámara No sé que está muerto Otro mierda de estos Hostia, tiene bastantes efectos en este juego, eh Empieza a respirar ahí todo Hostia, qué asco Nos mataron Nos mataron Los varianos Bien No tengo Arriba a la derecha Veis que no tengo pila Voy a cargarla a esta Madre tú Tienes que sacar la puta De este terrible lugar ¿Qué llama de un puto pinchaco ahí? Joder, chaval, váyate Dios No, no No No, coño Con la Hostia, cojona, eh Puto cuerpo ahí Tío, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No hay nada Joder ¿Y así? Entra un tío ahí Joder Puta música Tío, macho Como pretendas Que voy a entrar ahí Tengo que ir aquí Coño Una, bueno, una pila Una mano Un cristal ahí Rota No, no Cierro Bueno, aquí ya se ve Vamos, vamos, vamos ¿Es el pobre que es el? Pum No, no Vale Mejor No es el pobre ¿Qué? Un pequeño Ves No Hostia, ¿por qué no es este? Hijo de puta, chaval Flipas Vaya hostia Ese era el tío que entraba ahí Me ha dado una hostión Coño ¿Y este? ¿Quién eres tú, entonces? Tío, a este juego yo no puedo jugar solo Y ahora estoy de día, eh Por imaginarnos de noche Hostia, acojona, eh Acojona bastante, tío Yo no me esperaba Que este juego acojona nada tanto Mira las buenas Tiene monografiquillos también Lo que juego Nuevo objetivo Es capaz del manicomio Hacer el panel de control Para bloquear las puertas Voy a quitarla a esta ¿Qué pone ahí? Bueno, chavales Perdonad por la interrupción Pero es que No me acordaba que Porque haber este vídeo grabado De, digo, la Play 4 Con Lo captura ella sola Y no me había acordado Que eran 15 minutos Y bueno, no me ha dejado grabar el final Así que bueno Ya le dejamos para otro gameplay De Unlad Que os espero que haya gustado Que ya sabéis Si os ha gustado Dar like y favoritos Y si queréis más Suscribiros Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video